... Se encontró con el señor que cruzaba la calle... ...y no sé que tenía en la mano... y cuando se quiso acordar estaba en el suelo. Yo lo vi que cuando estaba cayendo. ¿Usted estaba justo por salir porque su vehículo también estaba ahí? Sí, sí, yo estaba saliendo del estacionamiento y lo dejé pasar a él y ahí vi el accidente. Bueno, ¿no fue a gran velocidad porque justo salía? No, no, no porque los dos estábamos saliendo del estacionamiento, así que directamente no lo vio, ni el conductor lo vio al señor ni el señor se dio cuenta que el auto se le venía encima. ¿Y en el Sol pudo haber jugado una mala pasada? El Sol jugó una mala pasada, justamente eso.